Espero que hayan tenido una bonita celebración de Año Nuevo, para que hayan hecho sus rituales, para que el año nos venga bueno y próspero, pero sabiendo que la prosperidad no es nada si no es con nuestros hermanos en Latinoamérica. ¿Verdad? No podemos nada más rezar para nuestro propio santo. En mi opinión, ahora déjame voltear la cámara, pues, de que sigo hablando, que me dé la luz, ¿no? Yo digo, pues, en mi opinión, no podemos nada más estar... Este, ¿cómo se dice? Pues, pidiendo, ¿no? No más para nosotros, ¿no? Yo sé que, pues, mucha gente de izquierda, estoy hablando gente, ¿verdad?, que quiere lo mejor, ¿verdad?, para México, ¿verdad? Todavía como que, no sé, yo siento a la población como que, ¿verdad?, algo nos falta, no sé si será trauma. Mira, así está acá en Estados Unidos el clima tan bonito que tienen, fíjate. Y apenas está empezando el invierno. Bueno, pero no me distraigo. La verdad que no sé, ¿qué nos está pasando? Digo, ¿verdad?, anoche me metí a Twitter. Y llegué también, fui a una celebración, ¿verdad?, de sobria, ¿verdad?, sin alcohol. Estuvo muy bonita, me la pasé muy bien, ¿no? Pero bueno, ya no quiero seguir hablando. Quiero, quiero, ¿verdad?, porque luego se hacen los videos de 10 horas. Y, pues, tampoco, ¿no? No quiero abusar, ¿no? Pero sí, digo, es una, una total tragedia, ¿verdad?, lo que, lo que le está pasando a nuestros hermanos. Y lo peor es que no sabemos nada de ellos. No sabemos nada de ellos, o sea, y... Ay, yo no sé, la verdad. Yo no sé ni qué, hasta las cáscaras de los plátanos dejé. Ay. Para no comer tanta basura. ¿Qué estás haciendo tú? Bueno. El bebé. El bebé lioso. Bueno, lo que les voy a poner ahorita, les voy a poner, este... Una búsqueda, ni siquiera he visto. Nomás puse Bolivia, hashtag, y luego le ponemos Bolivia sin hashtag. Te digo, no puedo dejar de pensar, digo, si esto fuera México, Que, que bien puede ser México, porque, pues, apenas llevamos un año. Llevamos un año y unos días, ¿verdad?, un año y un mes. En el poder, y nos está lloviendo bien tupido. Ellos están escribiendo la historia, porque tienen todos los medios. Sí, que ellos están, ellos están mandando puro plurinacional, ¿no? Puro plurinacional, ellos están metiendo. Por eso esa, esa forma de plurinacional, ¿verdad? Yo pienso que, que nada más debería de haber uno, o dos, que sean por plurinominal, perdón, plurinacional, plurinominal. Porque eso es pura corrupción, tener, este, senadores y demás que sean elegidos de manera plurinominal, pues, es un robo. Ya lo, ya lo vimos, ¿no? Bueno, pues, sí, mira, aquí los policías, este, les está remordiendo la conciencia y todo, pero... Están desnunciando los abusos ahí en, en su país. Pues, me agrada, este, pero, pues... Fíjate las cuentas anticomunistas. Por otro, ¿cuándo le hemos dado una oportunidad al comunismo? Yo digo que ya lo odiamos tanto. Sin embargo, ya tenemos dándole muchísimas oportunidades al capitalismo y... Y nada que ver. Así recibieron el año nuevo, fíjate. Fíjate. Esto es lo que, que a mí me, me, me preocupa muchísimo, ¿no? Orgullosamente boliviana independiente. O sea, digo, pues, ¿qué chingados es eso? ¿Estás viendo que, que cómo se dice, te están dando hasta por debajo de la lengua? Y, fíjate, está así, ¿verdad? Y todavía no, no apoyan a... Al presidente Evo Morales. Que todavía es presidente porque nunca le aceptaron su renuncia. Esto está en alemán. No sé qué dirá. A ver, se fue hace 16 horas. Sí, se están regalando puestos, ¿verdad? Cargos en la política. Están llenando todos los asientos de pura rata. No, no, ya sé, pero el público, pero, digamos, pero la gente boliviana quiere saber cuánto, digamos, gastaría la protección. Yo le pido que sea un poco, no, yo le pido que sea un poco más respetuoso. Se lo digo con respeto, señor ministro. No, no, si usted está buscando confrontar conmigo, no va a lograr nada. O sea, quiere ser una... le interesa... No, al contrario, estoy... No le interesa, le interesa que mueran en familia. Sí, me interesa la vida de todos los bolivianos, por eso, digamos, le pregunto. No se preocupe de tonterías, entonces. Lo importante que es la vida de las personas. Entonces, a mí me parece un absurdo lo que usted me acaba de decir. Muchas gracias y buenos días. Metidos en... La gran diferencia con Venezuela es que había material para poder trabajar, ¿verdad? Para hacer, amplificar las voces del pueblo de Venezuela. Había más material, había claridad. Aquí no se saben, como les digo, no hay actores. No hay, o sea, que tú puedas identificar que esos son realmente están con el pueblo. No los hay. No los hay. Aunque sea, digo, pues en Venezuela, digo, está la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, está el comandante Diosdado Cabello, están... O sea, hay personajes que tú puedes ir, digo, tan siquiera para saber la verdad. O sea, aquí te digo, este, aquí no hay nada, un desorden, digo, ¿por qué? Porque empezó esta señorita inmediatamente a decirles... No es así. A decirles que... Me llamo Alison Coronel, quiero denunciar que aquí se ha gestado un golpe de Estado. Están queriendo decir que los de la ciudad son los más estudiosos, tienen sus leyes para defenderse. Y nosotros, ¿qué? El proletariado, la persona que trabaja el día a día, nosotros, los del campo... La prensa nacional, yo les voy a decir, a todo el mundo les quiero decir, la prensa nacional está mostrando que el país está tranquilo, está normal, ya no pasa nada, todo se está armando bonito. No es así. No es así. No es así. Aquí todos nos estamos moviendo, todas las provincias, las únicas que nos están ayudando son las radios. Las radios... Todos nos estamos moviendo, todas las provincias, las únicas que nos están ayudando son las radios. Las radios, las únicas... Las únicas que nos están ayudando son las radios. Las radios, las únicas. Y de paso, la señorita Janine Áñez dice, vamos a hacer algo contra las radios rurales porque no están informando bien. ¿Cómo nos pueden decir de semejante barbaridad? La gente está aquí enojada. No, no, déjenme aclarar de algo. Aquí no somos partidarios del MAS. Habrá de unos pocos, pero la mayoría somos gente enojada. ¿Cómo nos pueden hacer de semejante barbaridad? ¿Creen que somos ignorantes? ¿En dónde creen que estamos? La huipala del pisa. Dios mío, quiero que entiendan esto el mundo. Tal vez algunos no conocen esta ni bandera. Esta bandera no es del MAS. Esta bandera no es de un partido político. Esta bandera es de nuestros indígenas que no han luchado 20 días. Han luchado años, décadas, por la libertad de los pueblos indígenas originarios. Años. Y no, pues nadie sabe eso. O sea, digo, imagínate que eso fuera en México, ¿no? Imagínate que eso fuera en México y la gente, no, pues yo no estoy con Morena, yo no estoy con López Obrador. Lo primero que tienes que decir es, quiero a mi presidente para atrás, quiero que me regresen a mi presidente. Mi presidente, mi presidente es el que, el que está, ¿cómo se dice? Mira, siempre hay vendidas. Siempre hay gente que se vende, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos consigan la legitimidad. Puercadas. Son puercas. Debemos, debemos de renunciar, denunciar enérgicamente este tipo de prostitución. Esa es la prostitución que realmente, ¿verdad? Nos han dicho que, ay, no, que la prostitución, que porque es otra cosa, ¿no? Es el sexo. No, ¿verdad? ¿Qué tal la prostitución de política? ¿Verdad? Esa es la verdadera prostitución que debemos erradicar, ¿verdad? O sea, tener mucho cuidado con estas mujeres como J. Cole Polemsky, que ahora ya está tratando de crear una cortina de humo para decir que están tratando de abrir un partido político usando el nombre de nuestro presidente López Obrador y bla, bla, bla. O sea, digo, era de que, ¿cómo se dice? Pero fíjate, no hay ni un solo tweet, ni un solo tweet. These are the top tweets. Lo más popular. Y lo que más tiene, 373 retweets. Retweets. Diga, esta no la conocemos. Yo no la conozco. Karen Longaric Rodríguez. Eso es lo que les vengo diciendo. ¿Cómo quieres que respeten, que te respeten a ti, que respeten a tu gente, a tu nación indígena, a tus naciones indígenas, cuando pones ahí en, 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 ¿cómo se dice? En tu gabinete, puro blanco, puro criollo, puro mestizo. A ver, que creyó que lo iban a defender, que creyó que ellos iban a saber la manera. Porque siempre creemos que, que, ¿cómo se dice? Que, que, que los blancos saben más, que los blancos lo hacen mejor, que los blancos verá, este, esto y el otro. Ese es el único tweet que tiene, mira, eso no tienen, supuestamente, yo no sé por qué me dicen top tweets. Bueno, será porque estoy en Estados Unidos, y me está dando, porque sí me salen varios en inglés. Pero es que, de todos modos, será que, que me saliera algún tweet que tuviera, algunos tweets que tuvieran mínimo, o sea, o sea, no uno, como ahorita de 300. Que hubiera muchos de 300. Bueno, pues ya nomás quería enseñarles esto. Esto, verá, este, no sé qué etiquetas sean. Ahora vamos a ver Bolivia en dictadura, a ver si en esta etiqueta nos sale. Es del 29 de diciembre, con 92 retweets. Así que, dice Evo Morales, sacó un video que quiere justicia, que quiere eso. Te digo, por favor, o sea, digo, no vales nada si no estás en los medios. Te digo, tan amigo de, de cómo se dice, de, esto es del 20, del 25 de diciembre, 30 de diciembre. Dos retweets, 14 retweets, o sea, digo, no hay nada. Verá que él adoraba mucho a Chávez, igual que todo, que todo el mundo, que todo, que todos nosotros. Pero, pero, pero no, nunca, nunca hizo sus propios medios. Mira, esta es la etiqueta que supuestamente, mira, del 29. La etiqueta que les interesa son sus diplomáticos españoles, no les interesa Bolivia. A ver, voy a hacer una búsqueda nada más de pura Bolivia, sin numeral. A ver, vamos a ver si. Imagino que en Bolivia, sí, a lo mejor, pero acá, ya en Estados Unidos, ya no llega nada que esté haciendo tendencia. Nada. Te digo, pura, pura pendejada. No hay nada de información en Bolivia, ¿no? Así tiene que andar una, no hay nadie, no hay nadie. ¿Dónde está la, bueno, pues la Cancillería de Venezuela, ya sé. Bueno, el Canciller de Venezuela, él no, como se dice, no delegó el poder, pues, a su propia gente. Lo siguió delegando a los blancos. ¿Cómo puede uno ayudar a un país que no hay ni por dónde? ¿Qué retuitea una? ¿Qué es lo que va a poner una? No está llegando ninguna noticia. Dice, el 2020 será para recuperar el proceso de cambio que es del pueblo. No, pues sí, él sigue poniendo, él sigue acá, ¿no? Pero él, tú sabes, yo no sé. Mira, acá están diciendo, derechos humanos, bien, gracias. Se están denunciando que el más traicionó, en inglés. Bueno, no hay ni a quién seguir, no hay ni a quién seguir, no hay nada. La señorita ahí que la vieron, no estamos con el más. No estamos, ni esta bandera no es del más. Lo primero, imagínate, los están masacrando, este, y cómo se dice, los están masacrando horriblemente, está en inglés. Por eso mucha gente venía diciendo que Evo era, que estaba con, con el sistema capitalista, que estaba con Estados Unidos, que estaba con las corporaciones. Entonces, mira, no hay nada que buscar, ya, ya le voy a cerrar a esto. ¿Qué más puedo buscar? En videos del 26 de diciembre, es la conferencia de Marcelo Ebrard, el 26 de diciembre, una protesta. No hay nada. ¿Qué aterrador es esto? O sea, digo. Toda una dama guerrida, que no sé qué, digo, que. Para eso, para eso es que están, para eso es que está el feminismo, ¿no? Para normalizar, es que estas mujeres poderosas, por favor. ¿Qué poder tiene esta prostituta? Ninguno. Ninguno tiene el poder de los millones de dólares. Es lo que, es lo que tiene. No hay nada. Esto es, esto es algo espeluznante, ¿no? Aquí un artículo que salió antier, se los voy a leer un poquito. Que digo que, que. Ya digo, me desperté con el corazón aplastado. O sea, digo. Nos faltan 43. Pues imagínate, nos faltan millones de hermanos y hermanas bolivianos y bolivianas. Digo, ¿de qué se trata? Digo, de, de que, que Dios nos está mandando esta advertencia. Fíjate qué bueno está Dios que nos está mandando este, 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 este mensaje. ¿Verdad? De que vemos, vimos por primera vez, por primera vez vimos en vivo y en directo un golpe de estado. Y nada. Ni la gente, ni un pinche retuit podemos hacer. Nada. O sea, una parálisis aterradora. Desde el 15 de noviembre se refugiaron en la Embajada de México en Bolivia, Juan Ramón Quintana, ministro de gobierno, y uno de los hombres de confianza de Evo Morales. Javier Zabaleta López, titular de defensa. Héctor Arce, saconeta, procurador general. Félix César Navarro Miranda, jefe de la cartera de mineras. Wilma Alanoca, ministra de culturas del 2017 al 2019. Hugo Moldís, ministro de gobierno hasta el 2015. Víctor Hugo Vázquez Mamani, quien ocupó la gobernatura del departamento de Oruro. Pedro Damián Dorado López, viceministro de desarrollo rural. Nicolás Laguna, director de la agencia digital del gobierno de Morales. Te digo, a ver, bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué pasó con esta gente. Sobre alguno de ellos, como en el caso de Quintana y Zabaleta, el régimen de Áñez giró una orden de captura en su contra, bajo los cargos de sedición y terrorismo, once días después que ya se habían refugiado y solicitado los salvoconductos. Las leyes y tratados internacionales que contemplan el asilo político lo hacen precisamente en los términos necesarios para proteger la integridad de la gente y en casos de persecución política y manipulación de las instituciones como lo está haciendo el gobierno de Áñez. Los golpistas bolivianos están mostrando toda su inexperiencia política, todo su desconocimiento de leyes y tratados. ¿Tú crees que, que, que digo, ellos siguen órdenes? O sea, ellos no tienen que, que tener nada, como ya este Juan Guaidó, se les fue con todo el dinero, supuestamente. Yo ya no, ya no sé ni qué creer, la verdad. Los golpistas bolivianos están mostrando toda su inexperiencia política, todo su desconocimiento de leyes, tratados internacionales en, en dos temas claves, que son el derecho de asilo, al asilo y el concepto de soberanía. Creen que la impunidad que las, con la que se están moviendo al interior con la ayuda internacional de Luis Almagro y la OEA podría extenderse más allá de sus fronteras. Nada más equivocado. O sea, nada más equivocado, pero ¿quién, quién los está avalando? ¿Quién los puso ahí? Estados Unidos, la caca blanca, que nunca ha respetado ninguna de estas leyes. ¿Cuántas veces ha violado leyes sacrosantas de inmunidad diplomática y demás? O sea, imagínate, si eso estamos en México, imagínate. Vamos a esperar que, 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 que respeten las leyes que ellos mismos crearon. Mira, y ellos saben cómo usarlas. A fin de cuentas, si tú los llevaras a una corte internacional, ellos saldrían ahí con un manacito y ya. Y ellos lo saben, que no hay repercusiones para esto. No hay repercusiones porque ellos hicieron estas leyes. El canciller Marcelo Everard y su equipo, con toda la legalidad a su lado, de su lado, anunció a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por asedio a la Embajada Mexicana, que incluye sobrevuelos con drones y tomas fotográficas, así como más de 90 elementos de la policía, el ejército, en las inmediaciones. También existe la sospecha fundada sobre la posibilidad de una incursión violenta de las fuerzas bolivianas en territorio de la embajada, lo que bajo los tratados internacionales sería una violación de la soberanía de México. Y eso sí sería palabras mayores que, que exigirían medidas más fuertes contra el gobierno de facto en Bolivia. Ay, ya ni quiero, ni quiero, se digo, por favor, digo, todos son blancos. Ustedes no quieren creer que hay una mafia, ¿verdad?, de hace 500 años en nuestras tierras y que es blanca. Imagínate, es lo que están haciendo aquí en Estados Unidos desde el 2016. Está quebrantando la ley, está quebrantando esa pinche cerote anaranjado, está quebrantando la ley. Y ya, y ya con eso. Imagínate, ya más de dos años y el cerote ahí. Estoy harta de leer estos, de este tipo de artículos que digo que, obviamente que muestran la, la ilegalidad, ¿verdad?, de, de cómo se dice, de todo lo que están haciendo. De todo, o sea, no hay ni siquiera tantitita legalidad en lo que están haciendo. Nada, no tienen ni un artículo, ni una, nada de, de la constitución que los proteja. Pero lo que más, este, me aterra es que, que te digo que no haya nada, no está saliendo nada de Bolivia. ¿Qué le está pasando a nuestros hermanos y hermanas allá en Bolivia? Eso es lo que ahorita, verá, buscando Bolivia, eso es lo que salió. Nada de dentro de Bolivia, nada de la gente, bueno, a excepción con ese, con ese tweet, ¿verdad?, donde supuestamente estaban denunciando. ¿Y a quién le están denunciando? Es todo de la embajada, y por eso, por eso lo hicieron, y cayimos en su juego. Esto ya deberían, que ellos van a crear cortinas de humo, ¿verdad? Porque saben que México es muy importante, ahorita, ¿verdad? Obviamente, mira, todo, todo es de la embajada. Mira, y toda la gente de izquierda, dándole de comer a esos portales de noticias que, que nos atacan todos los días, todos los días. Y bueno, yo sé que lo tienen que hacer, pero digo, a ver, ¿por qué no van también al mismo tiempo a los portales de izquierda? Que son un puñado, por favor. No es una cosa... Mira, mira, este, este chorizo. Mira, mira, aquí, quesadillas políticas. Dice, Loret causó el problema a AMLO con Bolivia. O sea, aquí el audio que comprueba. Hijo de la chingada, todavía están haciendo dinero de nuestros hermanos. O sea... Yo por eso ya tengo meses que no veo a nadie. Campe, ¿te acuerdas de lo sucedido en la embajada de Bolivia, en la embajada de México en Bolivia, no? Que hasta drones mandaron, no, los del gobierno de Bolivia, contra los funcionarios que están ahí, porque le dieron asilo a unos funcionarios de lo que es el gobierno de Evo Morales, quien, pues, sufrió este golpe de estado, lo que es el mes pasado, aunque digan lo que digan los panistas. Mi Campe, escúchalo a Marranabajas, que es lo... O sea... Es una de las cosas también porque no los veo. Por eso no los veo, porque es 80 mil anuncios para ver un video, ¿no? A ver, vamos a ver. Esta mañana dijo que lo que estaba haciendo Bolivia no lo hacía, ni la dictadura de Pinochet. ¿Qué es esto? ¡Qué barbaridad! Me parece tan ofensivo al pueblo boliviano, tan ofensivo a la señora Yanine Áñez, ni a mi persona, ni al gabinete ministerial. Al pueblo boliviano, el señor Amor está ofendiendo al pueblo boliviano, porque fue el pueblo boliviano que le pidió a Evo Morales su renuncia, y Evo Morales renunció, obedeciendo al pueblo. Y que venga un gobernante de un país históricamente hermano de Bolivia a ser semejante calificativo, es indonerable. Yo creo que el mismo pueblo mexicano repudia semejante aseveración. ¿Qué opina de las actitudes que han tenido frente a todo el conflicto en Bolivia? A ver, a ver. Antes, 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 antes. No, ningún antes. Mira, lo que quiero enseñarles, o sea, digo... Este, más de un cuarto de millón de vistas hace dos días, ni dos días, porque pues ahorita estamos a las nueve y media de la mañana. Te digo, están haciendo su lodo. Deja que hagan su lodo. O sea, digo... O sea, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? Digo, ¿qué culpa tiene? Perdón. Claro que tiene mucha culpa, pero... Pero digo, ¿por qué no reportan y dicen, no, pues no tenemos, no sabemos nada de Bolivia? No sabemos, o sea, esto fue lo único que me sale. Mira, seguimos con el... Mira, la mayoría son de derechas. Dice, otra vez, otra vez están estos youtuberos. Bolivia cometió su peor error, meterse con AMLO, el aliado número uno de México. ¿Qué ponen aquí? El aliado de Trump. Bolivia cometió su peor error, meterse con AMLO. El aliado número uno de Estados Unidos. Fíjate, o sea, ya están hasta en el amarillismo. AMLO, el aliado número uno de Trump. Fíjate, también el 30 de diciembre. Con AMLO y con México. ¿Creen que a Estados Unidos no le van a pasar la factura a ellos? ¿Creen que a Estados Unidos los va a estar apoyando para siempre? ¿Qué le pasó a Juan Guaidó en Venezuela? Lo abandonaron ya totalmente, lo ven como un patiño nada más. ¿Y entonces qué creen? Pero eso fue porque les robó todo el dinero. Bueno, ni siquiera están haciendo su investigación, fíjate. Pero yo pienso que los canales están cayendo. Porque para que hagan esas colaboraciones es porque ya las vistas le están cayendo. Están viendo que ya están perdiendo cinco pesos. No saben ni siquiera la menor idea de lo que está pasando en la patria grande con nuestros hermanos. O sea, los vemos todavía como que si fueran... Bueno, ellos los ven porque yo sé que la mayoría del pueblo mexicano, ¿verdad? Digo, no creo que piensen como ellos. Hace un mes. Ya estamos hace un mes. Vamos a poner lo que pusieron aquí en el... Vamos a filtrar aquí. De esta semana. A ver si sale algo de esta semana. Bueno, pues es lo mismo. Esto me da a mí un pánico. Digo, que no salgan videos, ¿verdad? De representantes de las naciones indígenas en Bolivia. Bueno, aquí le puse el filtro. Este es de... De hoy. Es el filtro de hoy. Bueno, mira, mira, mira. No, este es el filtro de hoy. Estos son los videos que se han puesto hoy. Me imagino que desde la medianoche. Aquí sí ya se puede ver, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente sabe que hay que buscar? Aquí, en los filtros, ¿no? Mucha gente nada más se va. Bueno, pues no hay tendencia de Bolivia. Y no... Y no ve nada, ¿no? Y aún así... Es lo mismo de la embajadora... De México en Bolivia. Fíjate, diplomático ruso... Pide a AMLO unir fuerzas contra el gobierno golpista de... De... De Bolivia. Ay, a ver si es cierto. Ay, Juncal, de veras. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Internacional tienen la obligación de observar y cumplir con los compromisos asumidos de calidad. ...genere pues un quebrantamiento en el tejido de unidad que ha existido... ...con la convención, independientemente e inclusivo del estado de sus relaciones biolaterales. Segundo, lo que vemos con cierta preocupación es justamente que esta situación ha perjudicado de un grado importante la cooperación interna entre los países de América Latina. América Latina siempre se ha distinguido por una gran ventaja, que es la integración latinoamericana. De ahí nosotros... Bien, eso fue por parte del diplomático ruso donde señala que aquí lo que busca la usurpadora de Bolivia es una división. ¿Recuerdan la frase? Divide y vencerá para colgarse la medalla después de esto que pudo más que nosotros, pero eso no va a suceder. Vamos a escuchar el video. ...y actores internacionales que están detrás, como es la administración de Donald Trump y una de sus instituciones títeres, la Secretaría Ejecutiva de la OEA. Estamos asistiendo acá a una operación que busca, no solo con el golpe de carácter fascista y antidemocrático en contra del presidente Evo Morales Ayma, y que ha desatado además la violencia brutal en contra de sus partidarios y de las organizaciones campesinas, indígenas... Bueno, ya, yo no sé, digo, si yo no escuché al diplomático ruso decir eso y ella no lo dijo. O sea, digo, lo dice en el título, pero ya, yo ya no lo escuché ya. Mira, todo es de la Embajadora de México, la Embajadora de México. Y el problema es de que, que estaba comentando ahí el doctor este, este se me olvida yo ahorita su nombre, ¿no? Este, que, que si se terminan las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia, automáticamente ellos ya pueden entrar a la Embajada, ¿no? O sea, ya, y van a, y van a encarcelar ahí a los, a los líderes del, del movimiento hacia el, hacia el socialismo, ¿no? Que le digo, muy, muy preocupante que esa señorita que, que haya habló, que dijo, no estamos con el más. Aquí nadie está, hay algunos que están con el más, pero la mayoría, digo, somos gente enojada. Algo así, dijo. Bueno, ya ustedes la acaban de escuchar, o sea, digo, ¿cómo vas a decir eso? Y ese es el video que más se queda en la mente. Verá, ¿por qué no está con el más? Obviamente que, pues, si se dieron un golpe de estado, también van a dar un golpe de estado en el partido político, pero no puedes denunciar. Puedes decir, el, el más está infiltrado. El más, hay elementos que, que están haciendo así. Verá, ha sido saboteado. Ha sido, te digo, infiltrado. Pero no puedes desechar, ¿verdad? Todo, así no más. Mira, sin censura acaba de poner un video. Acarreados agreden a diplomáticos afuera de la Embajada de México en Bolivia. Les digo, es la cortina de humo. Caímos en la, en la cortina de humo que ellos querían. Y no hay ni un solo video de lo que está pasando en el pueblo, ¿no? Embajada, Embajada de México. Mira, Prensa Huipala. Acabo de encontrar este canal. Prensa Huipala. Prensa Huipala. ¡Prensa Huipala! ¡Prensa Huipala! Bueno, este es el canal. Prensa Huipala. Vamos a ver si tiene más videitos. Pues, ¿quién es Tuto? ¿No? Digo, pero, o sea, bueno, ya sabemos, o sea, todo mundo quiere hablar de lo mismo. Todo mundo queremos soluciones, ¿no? Ya sabemos que todos son una porquería, obviamente. Si están ahí es porque, te digo, ahorita que esté ahí con Áñez y con ese gobierno espurio, pues, obviamente, que no son nada buenos, ¿no? Conferencia de prensa desde Buenos Aires. Ya, ¿pa' qué? Ya. Digo, ojalá que me equivoque, ¿verdad? Que vuelva el pueblo, ¿no? Si ese voto correspondería al opositor, igual hemos ganado la primera vuelta. He pedido a algunas instituciones, como Centro Carte, Naciones Unidas, nuestros especialistas, hacer la condición de la verdad para saber sobre las lecciones del 20 de octubre. Si los 226 actas, de los más de 34.000 actas, si ese voto correspondería al opositor, igual hemos ganado la primera vuelta. He pedido a algunas instituciones, como Centro Carte, Naciones Unidas, nuestros especialistas, hacer la condición de la verdad para saber sobre las lecciones del 20 de octubre. Eso es todo, o sea, no da mensaje, digo, para su pueblo. A ver, vamos a ver si da mensaje a su pueblo. Digo, imagínate, les pide a esas instituciones que están controladísimas y subsidiadas por los blancos. La asamblea, porque la asamblea tiene que rechazar o aprobar la denuncia. Es un derecho de la asamblea. Su tarea, su responsabilidad. Los juristas también me dicen, mientras no sea aceptada la denuncia, sí soy presidente. Además de eso, quien la presidenta don Obrada no cumplió con los procedimientos de la asamblea administrativa autorizacional, tampoco hubo sucesión constitucional. Aquí hay un debate profundo. El 22 de enero del próximo año, en este sector, nos hemos reunido, hemos conocido en muchos temas, lo que hemos conseguido está en el momento. Hemos decidido, compañeros y compañeras, que estamos convocando a una reunión de alto nivel, del MAS IPCP, y con los dirigentes principales de los distintos sectores de los medios sociales, especialmente del pacto de unidad. Esta reunión se va a hacer en Buenos Aires, con, yo he visto nuevamente, presidentes de los nuevos departamentos, departamentos del MAS IPCP, de la Dirección Nacional, y los dirigentes, ejecutivos y ejecutivos, presidentas o presidentes de los movimientos sociales nacionales. Esta reunión, se va a la reunión del 19 de la Cámara de Buenos Aires, ahí vamos a decidir quién es el candidato a presidente y vicepresidente. también quieren apreciar esta oportunidad. Nosotros teníamos un número. En esa elección, 61% confiados, no hemos visto nada, todos nos hemos cuestionado, no solamente el gobierno confiado, también nuestras políticas sociales, y no hemos podido reaccionar con toda la ley. Oh, sociólogos, generalistas en partidos políticos, no, licenciados en derechos, no, ese es el momento campesino, algo histórico y médico, ese sector, abandonados, amenazados de exterminio, de serivos, de serivos. Bueno, ya todo eso ya lo sabe, sabemos la ilegalidad, sabemos la desfachatez, sabemos este, todo eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué no? Imagínate que fuéramos, que fuera, que fuera México, que, que Dios no lo quiera, ¿verdad? O sea, digo, imagínate, a un mes después del golpe de estado, todavía diciendo, y eso es ilegal, y eso es ilegal, y queremos que la comisión de la verdad, y que queremos que esto, y queremos el otro, digo, yo, si fuera boliviana, yo quería hacer que me dijera órdenes, porque él, no sé, pensó que iba a estar ahí, a ver a toda la vida, ¿no? Ahí me imagino, yo no, yo no sé, digo, no sé, ni me puedo, ni me puedo imaginar, qué es lo que, lo que pensaría, el presidente Evo Morales, que iba, que iba a estar ahí, de por vida, déjame buscar su cuenta, porque el otro día, de hecho, le saqué una captura de pantalla, este, fíjate, ni siquiera su nombre sale, como, como antes, antes sí salía, ponías Evo, porque pues no es su nombre, ¿verdad? que, que como se dice, ni siquiera sale, no sé, mira, puse, puse Evo es pueblo, dije, bueno, porque así me iba a salir su cuenta, y ahí no sé, sale uno de diciembre 30, no hay, y estos son los, los top tweets, que mira, que la, que la taúd vacío, la taúd, pues claro, pues es una protesta, ¿verdad? No van a llevar ahí, más conociéndolos a los fascistas, digo que, pero bueno, todo lo van a tegiversar, o sea que, la gente no está, no está, preparada, pues, voy a tener una que fijarse, que no va a ser una cuenta, una cuenta, una cuenta, trolera, pero puso un tweet, el otro día, la semana pasada, no lo voy a encontrar, yo no creo, pero alguna ingenuidad, que yo dije, wow, ¿quién es Evo Morales? Este, Manuel Zelaya, nos estaba diciendo la doctora, Blanca Montoya, el otro día dice, que a él le dieron el golpe de estado, nada más porque, se unió a la ELBA, a la conferencia, tú sabes, a la unión de países, ¿cómo se llama? Ahí se me va ahorita, el nombre, no creo que lo vaya a encontrar, ah, pues claro que no habrá noche buena, ya casi no está tuiteando, fíjate que rápido, antes era, eran mil por día, es que sus tweets, él no sabe ni siquiera, cómo usar las redes sociales, digo, para organizar a su pueblo, tiene que haber un mensaje secreto, ¿no? Mira, este es el 23 de diciembre, ¿no? El gobierno de facto, con su ingreso al grupo de Lima, atenta contra la soberanía, y dignidad del pueblo venezolano, Áñez, Camacho y Mesa, no tienen ninguna moral, para hablar de pacificación, provocaron, más de 36 muertos, más de 800 heridos, a bala, y perseguidos, y eso es de los hospitales, porque, yo les puse un video ahí, de una señora, que dice que ni siquiera, los hospitales, lo están atendiendo, otra vez, volvieron a lo mismo, pues sí, el CELAC, dice, el mecanismo de integración, a los pueblos de Latinoamérica, declara como región de paz, pues claro, ¿qué cree? ¿qué creía? O sea, digo, ya nomás le queda tuitear, ¿qué creía? Imagínate, eso, eso le hace más daño a él, todo eso que lo vean ahí en Argentina, pasearse, ¿verdad? Pues imagínate, es como un rey ahí, defenestrado, ¿no? Dice, eso fue cuando llegó a Argentina, desde Argentina nos encontramos, coordinando, con movimientos sociales, para recuperar la democracia, de nuestra querida Bolivia, la Navidad, es una fiesta de, con fraternidad, encontrar vías de reconciliación, es el mejor homenaje a Jesús, que echó, que luchó, por los pobres, imagínate, un Jesucristo, un Jesús blanco, por eso, por eso está donde está, imagínate, rezándole a un Dios blanco, y crees que te va a escuchar, o sea, yo ni quiero ponerles nada, porque no hay nada, no hay nada que poner de Bolivia, no hay nada, o sea, y eso como mexicana, como mexicano, no te causa pavor, digo, pues, o sea, digo, pues, lo más seguro que has de tener, atol en las venas, desde, pues, no sé desde cuándo, pero ya tengo más de un año, diciendo, ¿verdad? si no se hace una descolonización mental, en México, al pueblo de México, no va a pasar lo mismo que a Bolivia, así, bueno, díganme, ¿por qué creen que no, que no nos va a pasar lo que a Bolivia? tenemos gente nefasta, dentro de Morena, atrincherados, que todavía, una espuria, la Jacob Polensky, a ver si acá hay más luz, no sé dónde, te digo, hay atrincherada, y el pueblo, como si fuera, el genio de la lámpara maravillosa, maravillosa, ahí, pidiendo, pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, ¿verdad? Bueno, que empecemos por, por este, como, como el pueblo, pues, aguerrido de México que somos, digo, empecemos a hacer, haciendo, arrestos domiciliarios, arrestos, pero arrestos civiles, pues, y domiciliarios, ¿verdad? Digo, pues, yo no me veo nada, espero que me vean, con eso de que quité a Google, ya no quiero nada de Google, te digo, este, se pueden hacer, arrestos cívicos, llegar, vemos a la Jacob Palensky, y agarrarla, y vamos, meterla ahí, a un cuarto, ¿verdad? con cámara, y todo, se le ponen latas ahí, latas de atún, todo, para que ella, ahí coma, para que no diga, que le dieron nada, nada, en la comida, y hasta que no renuncie, y hasta que no renuncie, digo, porque ese es el derecho del pueblo, ¿por qué? porque, el, el gobierno, ¿qué pasó? ¿por qué estás gruñendo? Que lo desperté, él estaba acá, tenemos que, ya sea, cambiar las leyes, inventar un lenguaje secreto, ¿verdad? para poder, para poder, realizar, acciones, concertadas, orquestadas, orquestadas, perdón, se dice orquestadas, y, sincronizadas, para que sean, eficaces, sobre todo, en las primeras, 24, 48 horas, después de un golpe de estado, que nuestro presidente, donde esté, que pueda agarrar su teléfono, y que él pueda decir, ¿verdad? digo, bueno, ya sabemos como el eufemismo ese, del tigre, ¿verdad? digo, ese a lo mejor, ya está muy rebuscado, pero inventar otras palabras, ¿verdad? Algo, ¿verdad? Este, es por eso que, siempre, siempre, no hay sustituto, para líderes, ciudadanos, líderes civiles, y ahorita, yo lo que veo, como, como pueblo mexicano, estamos, también en estado de shock, ¿verdad? Este, porque decimos que, se nos ha dicho, ¿verdad? Que las derechas, están en estado de shock, que todavía no la creen, que ya se acabó, ya, esa teta ya se secó, que ya, se vayan, a trabajar, como, como la gente, no desde su casa, ahí, nomás, esperando que lleguen los réditos, esperando que lleguen, las rentas, estos terratenientes, de mierda, ¿verdad? todo eso, verá, ya se acabó, pero el pueblo, verá, también estamos en estado de shock, ¿por qué? Porque no sabemos, no sabemos, la gente que dice, vamos a protestar, ¿y protestar qué? Si nuestros sueños, se nos cumplió, los sueños, lo que más queríamos en el mundo, se nos, se nos logró, ¿y ahora qué? ¿verá? Porque no teníamos nada, como pueblo, ¿verá? Es como cuando, cuando, te casas, y, y no, no tienes padres, que te digan, que es el matrimonio, verá, como, verá, y no, no, no te has educado, tampoco, verá, porque no nada más a veces son los padres, gracias a Dios, verá, que ahorita se puede buscar, verá, este, y hacer una investigación profunda, por ejemplo, lo que es el matrimonio, poniendo el caso de, de la pareja, el matrimonio, ¿no? que se da, todavía, con frecuencia, se da gente, llegan al matrimonio, y creyendo que, pues, o sea, que ya, su vida ya se acabó, verá, así como, su vida independiente, de soltera, y no, no, o sea, se ha comprobado que las parejas más saludables, son las que, dejan, un espacio, personal, verá, para, para, para seguir haciendo, verá, lo que, lo que tú quieras, lo que tú quieras, verá, este, por ejemplo, los hombres, verá, que, que les gusta la carpintería, o la mecánica, pues, no se la vas a quitar, verá, a pesar de que digas, pero, pues, es que tú eres ingeniero, abogado, lo que sea, pero si él quiere todavía, tú sabes, estar en la mecánica, porque eso hacía cuando estaba soltero, verá, y, y es lo que, a él, le, le, no sé, le alimenta, no sé, verá, y lo mismo con nosotras las mujeres, verá, muchas veces, este, este, nomás estamos esperando que llegue, verá, del trabajo, estamos esperando y no sabemos nada, es lo que nos está pasando ahorita, verá, tenemos marido, un marido de lujo, de lo mejor, y que estamos haciendo, verá, digo, suponiendo, verá, están poniendo el ejemplo de la pareja, verá, que, que fuéramos, verá, que la mujer, somos, la mujer y el presidente es el marido, no, el gobierno es el marido y el pueblo es la mujer, no, verá, pongamos así esa, esa metáfora, no, y estamos, o sea, nada más, verá, como quien dice, verá, la típica, la típica recién casada, no, y a qué hora llegas a la casa, y no, ya no estás, que no sé qué, digo, y, y el marido nos tiene que poner en nuestro lugar, porque va a decir, oye, cómo crees que voy a pagar la renta, cómo crees que voy a hacer eso, tengo que salir a trabajar, verá, llega a tal grado a veces, que, que, que la mujer, verá, nos ponemos ociosas, y ya, hasta empezamos a celar, ¿por qué? porque no tenemos vida propia, verá, no tenemos vida propia, y, y eso es yo lo que yo veo que nos está pasando, verá, como, como pueblo, yo pienso que eso es lo que nos está pasando, que, que todo es gobierno, 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 noticias, 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 y vemos ahí nada más las noticias, sin decir, bueno, pues, a ver, México, es México pionero, verá, en, en gobierno, pues, este, de izquierda, en gobierno nacionalista, pues, te vas a dar cuenta que no, si haces tu investigación, ¿verdad?, digo, ya ha habido gobiernos que, que verá, y eso es lo que tenemos que estudiar, ¿verdad?, en Latinoamérica, sobre todo, no vamos a estudiar allá, en el Medio Oriente, que también es bueno estudiar, pero, digo, tienes que tener en cuenta, que verá, que lo que funciona, verá, como, como mucha gente de ahí, que diario pone, países europeos, que son, unos pinches cacahuatitos ahí, paisitos de mierda, claro, que son, son, imperialistas, verá, esos paisitos de mierda, tienen, tienen, tú sabes, este, credibilidad, y hacen tratados leoninos, sobre todo en África, y la India, que van ahí, fírmale aquí, y que el pueblo, pues, se queda, se queda muriendo de hambre, el pueblo se muere de hambre, mientras que, mientras que, pues, los ejecutivos, las transnacionales, usualmente, verá, europeas, ya sea, europeas de Estados Unidos, europeas de, de Europa, o de, o de, hasta de Australia, verá, se vienen, verá, porque saben que ellos, o sea, sus tierras, o sea, en primer lugar, digo, cuando has visto así, blancos en, en el campo, trabajando ahí, de sol a sol, se achicharran, se le hacen ampollas en la piel, o sea, por eso, nada más, ellos están viendo, a ver, hoy, quien tiene esto, quien tiene el otro, hoy, y van, me vas a tirar eso, niño, verá, y, y como se dice, o sea, no quiero que se me vaya la onda, no, ay, mira, ese malabares, yo dije, ese ya, teléfono ya valió, yo pienso también, que a la gente, no le duele Bolivia, porque, como que no estamos, preparados, no estamos, o sea, digo, no sabemos, la, la lucha, del pueblo, en Bolivia, de las naciones, el, el pueblo, plurinacional, verdad, del hermano estado de Bolivia, no, no sabemos, verá, más de trece años, pero, que fue, digo, todo lo que les costó, en unas horas, digo, yo, ese día todavía me acuerdo, yo me sentía un poco deprimida, no sé ni por qué, digo, ese día, y me desconecté de todo, dije, Chinmarín, verdad, este, estaba un amigo de Perú, verdad, que se estaba quedando aquí en la casa, mientras se salía a Connecticut, te digo, a buscar suerte, a probar suerte, verdad, te digo, sí, verdad, yo conozco a alguien ahí, verdad, en Connecticut, en ese, en ese pueblito, verdad, pero él estaba aquí, no, me acuerdo que me desperté, verdad, él se durmió ahí en el sofá, en la sala, digo, eso espero, que se haya dormido, porque en el sofá, digo, el pobre, verdad, digo, la vida del migrante, te digo, yo no sé, digo, nos venimos a, al peligro, pero eso es otro, es otro boleto, no, y salgo, verdad, y, mi amigo, este, hace, no me acuerdo qué dice, verdad, dice, dice, hasta, hasta hace un chiste, dice, ya, ya cayó Evo, ya, se acabó, ya, y hace así como, no como chiste, como algo así, verdad, un poquito de sarcasmo, pues, y yo me pongo a ver todavía, yo dije, ay, no, no puede ser, pues, si yo digo, yo me acosté, digo, me desconecté, pues, no me acosté, pues, como eso de las seis, algo así, pero de aquí a aquí, imagínese, ya, en ese entonces, ya estaba, ya, ya tenían, atrincharada su familia, del presidente Evo Morales, ya, ya los tenían todos, ya, bien amenazados de muerte, verdad, hasta se jactó ese, el masa, como se llama masa, no sé qué, se jactó, dice, mañana, domingo, a las seis, a las seis, a las cinco, no sé qué, casi dijo, hasta qué hora, no, va a renunciar Evo Morales, y dicho y hecho, porque ya sabían, que ya tenían a la familia, te digo, yo en primer lugar, digo, una cosa así, digo, pues sacas a tu familia, no, digo, no puedes, cómo se dice, y eso va para, para México también, digo, para nuestro presidente López Obrador, digo, él tiene que tener esta, esta, esta conversación, con su familia, decir, digo, en cualquier momento dado, yo puedo ser objetivo, verás, puedo ser objeto de, de ataques, le digo, por eso a veces así, digo, si tú quieres a tu país, digo, es mejor a veces llegar sin familia, sin nada, verdad, digo, porque, de ahí se valen, de ahí se valen, y qué es lo que yo veo, y qué es lo que yo veo, como, como cuando, cuando, como se dice, estoy en el Facebook, estoy en el otro, yo sé que mucha gente, pues no le gusta ver el live stream, yo tampoco, a mí no me gusta a veces ver, mucho los live stream, de Facebook, verdad, digo, porque a veces, pues da pena, no, digo, sobre todo si es un, pues es tu amiga, de Facebook, tu amigo, de Facebook, como que le tiene que prestar más atención, ¿no? Y a veces, o sea, pues la gente se da cuenta, verá, que pues la gente está el teléfono ahí prendido, pero la gente está en, en otro mundo, ¿no? La gente está haciendo sus cosas, ¿no? Por eso yo lo entiendo, pero después digo, hay un punto, algo, verdad, digo, te digo, no puede ser que no, que no, verdad, este, pues no sé, digo, la verdad, no sé, digo, podría, me gustaría decir, bueno, pues es que hay tanta competencia, pero ya vieron ahorita, que les presenté a Campechaniando, y a la quesadilla esa, te digo, te digo, y ya lo que tienen, te digo, de tiempo, en YouTube, y no, y no informarse, saber eso de, de, de cómo se dice, de, de Loret de Mola, digo, bueno, si eres mexicano, si eres mexicano, ya sabes cómo son, ya lo sabes perfectamente, quiénes son, de qué patacojean, todo, digo, ya, para qué les das más publicidad, te digo, claro, verá, digo, ahí en vez de, de cómo se dice, de hacer un, un, cómo se dice, un programa tan, amarillista, verá, digo, decir, bueno, mexicanas, como dice, mexicanos, como empieza Campechaniando, no, mexicanos esto, mexicanos, no, pues, cómo le vamos a hacer, este es un escenario, te digo, pues, prácticamente, pues, verdad, porque son nuestros hermanos, y hermanas, te digo, estamos, en la misma tierra, en el mismo continente, y te digo, y les está pasando, o sea, digo, una cosa seria, no, de decir, qué harías tú, qué harías tú, como mexicana, como mexicana, bueno, si, si te enteraras de que, pum, verá, este, atrincheraron, a sus hijos, y, y, a la esposa del presidente López Obrador, y él dijo, pues, más vale que digan, aquí corrió, que aquí murió, verá, que él diga, pues, bueno, yo elijo a mi familia, verá, este, o algo, no, qué harías, qué haríamos, qué harías tú, como pueblo, te pondrías como esa señorita, decirle, yo no estoy con morena, yo no estoy como aquí, todos los que estamos, no estamos con morena, te digo, esto, esta bandera no es de morena, esta bandera, digo, o sea, digo, tú crees, tienes momentos preciosos, tienes la atención internacional, por unos segundos, y lo primero que se te ocurre decir, es que no estamos con el más, eso es lo que habla la doctora Blanca Montoya, de decir, las izquierdas, las izquierdas, por la izquierda, si es una, verá, no podemos decir que es izquierda, una persona que, que todavía, está de acuerdo con la pobreza, verá, tan generalizada en nuestro país, verá, eso no es izquierda, a pesar de que Jalife, ya lleva más de un año, declarando la guerra, a la izquierda internacional, pero no, verá, debemos de tener un plan de, contingencia, o como, o como se llame, no, no sé cómo se le llama, yo lo veo todo igual, debemos de tener un plan de, de decir, bueno, ¿dónde nos vamos a reunir? Tampoco no, ya el ángel de la independencia, ya está, digo, verá, en Ciudad Neza, verá, en un lugar donde menos se los esperen, un lugar donde menos se esperen, verá, cuando estuvo ahí en el buzón ciudadano, la señora esta de, de Chile, que nos dijo exactamente quién es Michelle Bachelet, no, que llama a Tío, al que torturó y asesinó a su propio padre, no, imagínate, es un, es un demonio, verá, de un billón de cabezas, tienen todas las instituciones, todas esas instituciones que está pidiendo el presidente Evo Morales, que está pidiendo que la comisión, que hagan comisión de la verdad, que hagan esto, que hagan el otro, te digo, es ridículo, es ridículo, digo, ¿por qué? Porque está totalmente controlado por, por la Unión Europea, que son gatos de, de Estados Unidos, y por el propio Estados Unidos, imagínate, todas esas organizaciones, se van a poner a, a votar en contra de Estados Unidos, se les sacaba el, el dinero, pues yo ya no sé ni qué, yo, yo, la verdad ya no sé ni qué, digo, este, no me imaginé eso, hace un año, no me imaginé, que seguiríamos todavía con, con estos protagonismos, con todo, con toda esta, pues yo no sé ni qué es, digo, por ejemplo, la transfobia, ¿no? Yo pensaba que, que digo, que no importa, cómo te veas, que no importa cómo hables, que tengas una voz fea, que no importa que, digo, lo importante, lo importante es que, que, que realmente, este, pues tengas una, una opinión propia, eso es lo que yo siempre he ofrecido, verá, obviamente nadie puede ofrecer la verdad, nadie puede ofrecer, verá, este, soluciones, absolutas, verá, de que, ay, esto va a trabajar aquí, esto va a trabajar allá, no, no, no sé, obviamente nadie tenemos la solución, pero, lo que sí, puedes siempre contar conmigo, y las poquitas personas que me han llegado a conocer, saben que, lo que sea, verá, que puedan decir que soy, que lo que, 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 que grito, que tengo un tono de voz, que muy confronta, confrontacional, no, que soy muy, lo que sea, verá, lo que puedo estar seguro, es que yo voy a decir lo que yo veo, verá, yo voy a decir, verá, lo que siento, y lo que yo veo, como yo lo veo, y eso me gustaría, que ya, a esas alturas, ya hubiera muchos canales, verá, que no tratan de, hacer, tú sabes, la tecnología, esas, todas esas pantallas, todas esas cosas que ponen los videllitos, verá, como si fuera, el programa este de Roberto de la Madrid, ya, que te digo, todas esas cosas, sí digo, no, lo que importa es el contenido, y eso sí, ya vengo ya, casi dos años, diciéndoles, no importa, yo, ¿por qué no ven, si está la pantalla así? lo que importa, es lo que se dice, digo, oye, hay que buscarle aquí, hay que buscarle allá, digo, siempre me gusta, esa, esa, metáfora, de la ecuación, ¿no? de la ecuación, verá, que tenemos aquí, de este lado tenemos una cosa, y del otro, porque yo, para matemáticas soy bien, pero lo que sí sé, que una ecuación tiene que haber lo mismo de un lado, que lo mismo del otro, ¿no? y qué vas a cambiar de un lado, para que te salga el mismo resultado del otro, qué vas a cambiar del otro lado, que se pueda cambiar, para que la ecuación sea igual, ¿no? Y para eso digo, tenemos que estar siempre, siempre jugando con la ecuación, decir, bueno, y si le quitamos esto, ¿no? y si le quitamos el otro, como el otro día pusieron ahí un señor, digo, que en Estados Unidos tienen un representante, creo que por cada estado, y no sé qué, déjame ver si, si la puedo conseguir, esta protesta digo, digo, esa protesta, propuesta, se me hizo, interesante, ¿verdad? que no sé, y, y la estaban compartiendo, y me la mandaron por inbox, no sé quién, ay, irá yo, me la mandaron, este, por inbox, la propuesta, y, y decía, bueno, pues ponla en tu pared, y que la compartan, esas, de esas, este, ¿cómo se llama? Como las, chain letters, ¿cómo se llaman esas cartas, de que te mandan, de que las tienes que mandar a la, a la otra persona, que si no, te, te va a dar una maldición, ¿no? Y hasta se me olvidó como, imagínate, yo, yo, cuando descubrí el internet, y eso, yo dije, qué, 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 qué bueno, que ya se va a acabar, este, eso de las cartitas, ¿no? Que te, que te ponían en todos lados, ¿no? Te llegaban por correo, ya. Y siguen hasta llegando por correo, a veces. ¿Dónde está esa propuesta? Déjame ver. Por ejemplo, eso de Lili Telles, ¿no? Que cada vez está más, ese es el problema, ¿no? De que, que, que cada vez, entre más a veces, estos políticos, se les dice algo, terminamos creando, super estrellas, ¿no? Porque ellos cada vez, se hacen más descarados, ellos cada vez, se hacen más, este, desafiantes. Ay, ¿dónde estaba esta propuesta? Según yo, la puse hace como, ya estoy 18 de diciembre, y no sale. No, era una, iré yo a, a mis mensajes, tampoco no quiero, tampoco no quiero, ay, yo no la encuentro, no, si fue, si fue bastante, bastante antes, yo no la encuentro, pero bueno, es una propuesta que digo, se puede, se puede, se puede, dialogar para el pueblo, ¿no? Digo, verdad, digo, ya se, si se hace, una cosa que, que llame la atención, pues digo, pues, ya se podría, llevar a, 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 a legislar, ¿no? Una, una cosa así, digo, si es cierto que la es, porque como le digo, este, alguien la mandó, fíjate, creo que yo la tenía en, también en, en, en mi página, ¿no? Y ya se, digo, me, me, me distraigo, me distraigo fácil, pero, pienso que esta propuesta, digo, a lo mejor le voy a hacer otro video, ¿no? Es que luego terminas haciendo diez mil videos, y luego, ¿para qué? Pues si nadie los ve. A ver, déjame ver, hasta le había dado yo like para, para guardarla, ¿no? Déjame ver, creo que hasta la, sí, creo que hasta la puse en mi perfil anoche otra vez. Dije, esta propuesta, y sí hubo gente que, que dejó comentarios muy oportunos, o sea, al respecto, porque no funcionaría en México. no, cuando estoy buscando algo, ya sé que, que, como se dice, mira, todo eso, el lula da silva, digo, ay, Dios mío, con esas mentiras, digo, no, no la voy a encontrar, no la voy a encontrar, pues yo voy a seguir machacando, ¿verdad? Digo, a ver qué se queda, ¿verdad? A ver si alguien, ¿verdad? Que Diosito, y nuestra madre Coatlicue, nos, nos haga el milagro, ¿no? Nos, nos haga el milagro de que, de que nos, tengamos una, una, una mente, crítica, una mente independiente, que no, que no caigamos, que es bueno también, el, el borreguismo también es bueno, ¿verdad? Porque, en el sentido de que, pues a veces se le tiene que dar, retweet, a algo, ¿no? Que se haga tendencia, porque, porque solamente, así, así como se dice, es que, fíjate, el tío Tony puso eso anoche, ¿no? Digo, el taxista viene escuchando una porquería, que creo se llama panorama informativo, con un tal, Iñaki, Manero, pues yo lo, yo lo tengo bloqueado, no sé, y habla mal del gobierno de AMLO, en relación al descontento, al desen, se encuentro diplomático con Bolivia, hay que aclararles que Evo Morales no robó ninguna elección, y hubo un, y hubo que hubo un golpe de estado, y eso es lo que hacemos, que lamentable, o sea, digo, esto para mí, digo, pues es nomás estar ahí, este, lambiéndonos las heridas, dando lástima, porque no se dice, decimos, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ahorita? ¿Qué podemos hacer, verá, por nuestros hermanos en Bolivia? ¿Y qué podemos hacer para no convertirnos, verá, en nuestros hermanos de Bolivia, de Bolivia, no? Te digo, a eso se les da las gracias, porque te digo, este portal, verá, estuvo diciendo las verdades que muchos no decí, que no dicen, que la mayoría no dicen, y yo les dice, gracias a ustedes, digo, hay que, hay que reconocer, digo, que hay portales que no quieren ser, verá, como muchos que, ay, no, pero es que yo tengo que hacer crítica, que si no hago crítica, se me, se me, no sé qué. Te digo, es que porque yo digo, por ejemplo, bueno, bueno, ya que estoy, este mariachi ninja, que dice, no soy periodista, no soy nada, pero, pero habla con una, con una, ¿cómo se dice? Autoridad, como que si fuera periodista, verá, digo, si no eres periodista, digo, pues hay que tener un poquito de humildad, ¿no? Es esta, ya por fin la encontré, esta es la propuesta, ¿qué es lo que más necesitamos? No necesitamos, ya sabemos que están rompiendo las leyes internacionales, las leyes de la diplomacia, que es un golpe de estado, que es un, o sea, ya todos, ya lo sabemos, y un mes, y seguimos con la misma cantaleta, lo que queremos es escuchar propuestas, soluciones, dice, Estados Unidos tiene un senador por cada estado, ¿por qué tenemos que mantener tantos senadores en México? Tenemos 128 ineptos senadores que comen lo que el 15% de la población puede comer, que viven como el 1% de la nación puede vivir, que ganan sin trabajar lo que deben, no tienen que rendir resultados ni cuentas a nadie, bueno, si deben rendirnos cuentas a nosotros, pero también es cierto que, es cierto nuestra apatía en general, es lo más que, más que evidente, y alimentándolos, ahorraremos 4,500 millones de pesos cada año, fíjense, es una cosa, como digo, Estados Unidos tiene más del doble de la población de México, supuestamente, porque yo no les creo nada ni el bendito, te digo, yo no sé, digo, esa gente que te pide, digo, ¿por qué te piden, ¿por qué te piden amistad? Te digo, gente que anda encuerada, si estás de acuerdo, difúndelo, hoy salió la noticia, que la propuesta de los senadores, es permitir, la reelección de senadores, pero no su reducción, quiere decir, que el esfuerzo de los ciudadanos, ni siquiera se tuvo en cuenta, o sea, la voz de los mexicanos no cuenta, llegó el momento de nuestra participación, los árabes, nos han puesto la muestra, no toleremos más, las imposiciones de los partidos, ni de los diputados, ni de los senadores, ni de los malos gobernantes, cualquiera que sea supuesto, por internet, acordaron derrocar al régimen, un periodista, logró, recabar, más de 3,000 firmas, para abolir, a los diputados, plurinominales, y que pasó, nada, se hicieron de la vista gorda, que sea este, el mensaje, el más enviado, de México, y el que rompa el récord, del más leído, el más visto, el más compartido, y el más aplicado, a ver si hacemos presión, para que se cumpla, si no lo mandas, no lo transmites, no te quejes, que los gobiernos del país, en el que vives, mándalo todos los grupos, por favor, al cabo que los mensajes, de WhatsApp, no cuestan, hazlo por ti, por tu país, y sobre todo, por sus hijos, ellos deberán nuestras, buenas bendiciones. Bueno, tampoco, a mí no me gusta, el chantaje, emocional, que si no lo mandas, que te digo, pero digo, eso me llamó, mucho la atención, somos 50 estados, 52 estados, perdón, 53, ay Dios mío, ahora ya estoy, ya como el puñanieto, ¿por qué tantos senadores? Se me hizo una pregunta, digo, muy, muy válida, ay, ¿a poco se me cerró la página, donde estaba yo buscando? sí que quería ver el comentario que me habían dejado, ah, no, acá está, acá está, dejaron dos comentarios, adiós, aún cuando urge que todos los mexicanos tengamos acceso a la red, incluso desde ahora a través de ella, deberíamos ser el primer país del mundo en tener diputados del pueblo, y nada de senadores, pues, pues sí, digo, aquí en Estados Unidos, hay millones, por ejemplo, en California, dice que tienen más de tres millones de gente en situación de calle, y alguien me estaba diciendo el otro día, que tienen hasta representantes en el Senado, fíjate, como si fueran un estado, ellos, que tienen representantes, no en el Senado federal, pero sí en estatal, creo, yo no sé cómo está la cosa en California, porque yo estoy en el opuesto, totalmente opuesto, yo estoy en el noroeste, y obviamente, pues, California está en el sur oeste, no, dice, análisis estadístico, puso este, esta cuenta de, PubQ, dice, análisis estadístico, y creo que sobran, México, 123 millones de habitantes, Estados Unidos, Estados Unidos, México, 500 diputados, Estados Unidos, 435, México, un diputado, por cada 2,000, 246,000, Estados Unidos, uno, por cada, 850,000 habitantes, resultado, sobran, 350, producto interno, bruto de México, un billón de dólares, Estados Unidos, 20 billones de dólares, y no gastan tanto, eso que, supuestamente, su producto interno bruto, es de 20 billones de dólares, mientras el de México, un solo billoncito de dólares, ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? Sí, la puse dos veces, y en la otra me habían dejado otro comentario, pero ya ni lo voy a tratar de buscar, ¿no? Así digo, pues, qué, 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 qué horror, ¿no? Yo, yo, yo siento horror, digo, verdad, yo, digo, pues, hasta cuándo, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a hacer reaccionar como, como pueblo? Como pueblo, ¿qué nos va a hacer reaccionar? Ya, bueno, bueno, pues, no digo que vimos el golpe de estado de Honduras, porque, pues, yo, la verdad, que yo, ya me enteré hasta después, ¿verdad? Este, pero ahora que tuvimos la oportunidad de ver, digo, cómo se desmoronó todo, en Bolivia, en cuestión de horas, en cuestión de horas, te digo, y ni aún así, digo, ni aún así decir, oye, ya, digo, Bolivia, ¿verdad? Digo, ¿qué más queremos? Que venga, tata Dios y que nos diga, hijos de la chingada, ustedes siguen, en cinco años les voy a mandar un golpe de estado para ver si es cierto que de veras querían la cuarta transformación, a ver si es cierto que es un honor estar con Obrador, yo, yo para mí nunca, nunca me gustó ese, es un honor estar con Obrador, yo digo, es un honor luchar con Obrador, porque estar con Obrador es como ahí un, un Photoshop, ¿no? tomarte un selfie, y eso es lo que estamos, estamos con Obrador, nada más ahí, la foto, mi presidente, sí, mi presidente, pero no, no hay este, no sé qué nos pasa, nos falta humildad, digo, a veces digo, para, para aceptar, digo, que estamos haciendo las cosas mal, nos faltan muchas cosas, nos faltan muchísimas cosas, pero, lo más, lo, lo, lo más importante, nos falta es, estar, verá, con la, con la realidad, estar en la, en la realidad, que no lo estamos, fíjate que esta, esta mañana, digo, pues es mañana, ¿no? Me encontré el canal de, Daniel De Vita, el, el rapero, argentino, que, que le hizo el, el video, la canción a, a nuestro presidente López Obrador, a nuestro presidente López Obrador, y pues, cuál va siendo mi sorpresa, que, al ver que, que su canal, te digo, 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 errores, y fíjate, y fíjate que yo soy de las que digo, el arte, el arte a mí no me, no me convence, pero, estoy viendo que, ese señor, tiene el arte de que, en, en cuestión de, en cuestión de, déjame, les digo exactamente, verá, cuánto es, en cuatro, cinco minutos, en cinco minutos, te digo, dice las cosas, no, te digo, y se entera la gente, él sacó, el 15 de noviembre, había sacado, había sacado este video, no, el 15 de noviembre, del 2019, y tiene apenas, 183 mil, 151 vistas, y está muy bueno, el video, digo, para, como se dice, para que una persona, se entere, lo que está pasando, en Bolivia, una persona, que, que venga, ahí de, de como se dice, de, de Peñalandia, es una maravilla, que en cinco minutos, te enteres de todo, a ver, se lo voy a poner, a ver si no, luego andan, por la borda, la oreja nos vea, y fogea, y te escala, bromeja, con bacheres, el luis al magro, área racista, que hombre de cristo, la cresta del mismo, infierno, es que he visto, camacho, otra escoria, en la espera, otro pato, asesía, como Lenny y Piñera, mano de obra, sobra, para la silla, podrán, las cobras, para clavar, hasta la encía, y podrán, llamarle como quieran, usaré, cosas torpes, pero está más que claro, que esta mierda es un golpe, tengo basura, tan siniestro, fue por la gente, yo lo quise, por nuestro maestro del mar, secuestro diestro, y nada como un teléfono, por el resto, otro móvil, con la televisión de asco, tapo las mochas, y se la se va a los tacos, porque a mi yo, desde dentro de un frango, parece que la tapa sea nazco, otro maquillaje, todo de plástico, hay balas rubias, con delirios míticos, siguiendo el rumbo, de baile, y lo patético, no le quita lo drástico, mástico, otra vez, sabor amargo, revisar manos, suavemente en el letargo, poniendo el pecho, resistiendo, yo ando, la pide son del pueblo, las armas del encargo, del matador de sueños, dueño del obvio, maldito, el que le apusa a uno propio, el ejército de policía, formada bolasía, para la carrera, en el que trabaja, no sea ironía, quien lo diría, sin tu uniforme, también es clase raja, se raja la región, el ultra festeja, hay nuevo luchador, detrás de rejas, en Argentina, se usa la esperanza, no las da libre, y el pueblo no descansa, las lanzas, si vienen algo, ante sus lanzas, misiles, espacando, para ver vasos de mansas, en Uruguay no van a abrir las puertas, a puerta, de gran carima, pero con el alma muere, al alafragua, es el día, aunque nos tape el agua, les voy a Venezuela y Nicaragua, odian el agua, ante los latinos que no caen, y el marido que nunca se distraen, quisieron matar a ellos, no cumplieron, solidaridad, por las que el miedo, orgullo es México, resultando el bófice, pero que esos son todos los suyos cómices, ya no vieron ver que es un hundio gobernando, ahora van a verlo resistiendo, ahora van a ver a que ellos que viven mintiendo, como alabar a una vez escribando, algún creyente me explique, que me explique, como Dios permite que un tablo tenga tu, y no es lo que se respite, olvidas de eso, y no es una canción, es un aviso, ya hubo un gasaje, y yo fuimos carne, también mutuantes, y para saltar, desde ahora no nos fuimos en sitio, y entendemos que ya quedan por el vidrio, que vienen gas y petróleo, monopoyos tentables, y cuando tengan cera, aportable, estamos ahí esperando, que quien como se amable, lo diga en la televisión por cable, a ver, muy diferencio, muy picado, más indigno que el silencio, el callo todo, que hay sorgeno del cuerpo, y no se cae después de ver los guantos, que hablen el depote, que hablen la música, que hablen las calles y las redes, que condenan que no pueden ocultar un geocidio, estos ya no son tiempos para tiros, el negro presidente de Olidia en el silio, el racimo después de su martirio, yo que puta noche, donde el sueño no concilio, tratando de que salgan de vidrio, que esos héroes, de los que no mataron en la escuela, resulta para que no sea la secuela, que la huella de su suerte sea gigante, y no se jode el sol en Sanacuante, el límite, el fin de tantos males, la línea que disuelve entre morales e imorales, pero recupero el loco indígena, el pueblo va a enterrar la miseria indigna, que crea en esas fábulas exógenas, que no vean cuantas gestiones malignas, porque único, soberano que designa, y público el que llama la rapina, la huida latina, saca a un camino, para que suje el imperio latina, viva y ti, no lastiman, no latina, la línea infrina, que en mi moto esquina no se vuelve, que será nuestro cuerpo, sé que cuelgue, que agranda y la colonia disuelve, de vos pueblo y el pueblo siempre vuelve. ¡Guau! Me gustaría que hiciera un video, digo, de advertencia para México, no sé a quién vamos a escuchar, no sé, a nosotros como pueblo no nos escuchamos, fíjate, hace cuatro semanas que sacó el, mira yo con, fíjate, para que vea la izquierda, el poder de la izquierda, ni siquiera un millón de vistas, no tenemos ningún poder, ese tiene hace un mes que lo sacó, también, el de, el del presidente Evo Morales, y, 183 mil, vistas, te digo, es una cosa que, ah, ya empezó, lo voy a poner, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sabe que esta más hermosa, pero otra severa Resiste el castigo estratégico y aún intenta Pero no puede ir con México Otro hijo de la América que nace Lo que tiene es a Meshira, el objetivo del que hace Ariadna gozadita, con su familia crece Trabaja de mañana, lee cuando oscurece Escribe, estudia, no considera, repudia Fíjate en su supernashuga Iludian ideas, pero exigen a tares Y se hace caer con indígena trontales mortales Las consecuencias del modelo Te cuide el cielo y profana el suelo Señores, para el que la injusticia le da asco Y así prepara su primer plenabasco Fraude, una constante en esta historia Que intenta evitar que los sueños toquen la gloria Pero no es tú, en ningún muro de palacio A tu otro en la matara, van a por la democracia Vuelve bien tus embolígrafos Así vemos en tígrados Con gracias que denigran los derechos consagrados Su promesa y trabajo, con el pueblo fueron ejes Y los chifran a ser jefe del DF Con su defensa del humilde Se nos da el efecto, que ubica bien la tilde Entonces incide, la relación México es testigo de un proyecto alternativo de nación Y otros critican el pasto De un Estado que no el deje que trabaja y no da basto Úntero en un fundo Se van al paso y desaforan al segundo Mejor hay que hacer el mundo Atatara, el que evoca la inclusión entro profundo Luego proyectos, soberanía, verdadera La bandera flame en su pacantera Así como sus planes toman dimensiones grandes Y ni se expanden las maneras de fraude Mágicamente durando desde el desayuno Felipe Paterón gana por 0,1 La magia lo provocó, la residencia y sentencia Prohibido que anteceden seis años de descadencia Abolidas del pueblo, Guadalán, el suelano Residencia legítima en el socalo Resistencia, nuevo saqueo fráctico Barricada en el Congreso contra el robo energético sintético Algo que ya conoce, otra lección tuvo hasta 2012 Última pieza del enrastre, desastre Todo México por traste, por rastre El masacre, la yo sin apasiona llora La corrupción devora, la grandeza te oprora La más pesada y señora, añora La sola manefata se replica su aurora Y ahora, como termina la partida Sabemos bien que la tercera está vencida Acá está bendita el tío, me la sonríe él La luz, la luz, es que un poder de Sanuel Es tiempo del que trabaja por su salario Es tiempo, pero el mucho originario Es tiempo de dar su centro Por eso que el viento susura adentro El que lucha nunca ha muerto Fuerza colectiva, custodia popular garantía Para rezar el fraude de una versa Y los ves, son hijos de América Juntos estrenando la miseria cada pérdica Dejándose la piel, batallando en esa arena Y la campana negra, su cumbia de la morena México no será viñata, ¿no? México se planta en el pantano México inaugura su temporada más linda México la chusma que dita con la florinda México es hora de tu éxito Que la violencia muere ante tu léxico Piden algunos de esos que no se remedian Dilo de barra, yo sabré, el sector comedia Vales, la intimidad se aproxima De Argentina, México, de México, Argentina Y la razón que libera a la libertadina Que sacará parte grande de la ruina En la calle, si la revolución se proyecta Para juntar el cara, la dictadura perfecta Y ellos que no pueden completar su fin Van a seguir batallando con su operación, la rin Pero pues, te digo, tan buen trabajo y todo Que te digo, y mira 178,361 vistas Y dos que yo le he dado hoy O sea, el poder mediático De la izquierda No está por ningún lado Te digo Su canal no tiene Ni 200,000 Suscripciones No, ¿dónde están las suscripciones? Espérate Sí, suscripciones, ahí está 178,361 Vistas Y las suscripciones están abajo 17,500 Suscripciones Y esto No comprendemos que es una Una guerra mediática No comprendemos que esto se trata de De a ver Quien cuenta la historia primero Ya ahorita ya Aunque salió la La propia OEA Salió diciendo que no hubo fraude En Bolivia Imagínate el descaro Y la impotencia También De nosotros Que digo Wow Sin consecuencias No ha habido ninguna Amonestación Ni mucho menos Ni se le ha dicho El presidente Evo Morales Ha de estar diciendo Ha de estar esperando Que se diga Bueno, ya Que se vayan Todo se comprobó Que no hubo fraude Y ya No se van Es aterrador O sea, digo La inexperiencia Del presidente Evo Morales Que ni siquiera Conoce a sus adversarios No conoce al enemigo Que todavía está ahí De que Fraude Fraude Foul Que se están Eso es ilegal Eso están rompiendo la ley Están, digo Se las pasan por El arco del triunfo No les importa Nunca les ha importado Ni les importará Te digo O sea ¿Quién te dice Que México No va a ser Bolivia? No en 13 años Verá Que digo Ya bueno Fuera Ya tan siquiera Diría bueno Tan siquiera Hicimos ahí Un Como se dice Una 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 mella Ahí Verá Una Ya les mostré ahí Busco Yo busco Y busco Y nada Ustedes hagan lo mismo Donde estén De la ciudad Donde ustedes están En México Busquen De Bolivia A ver si a ustedes Les sale algo Verá ¿Por qué? Porque la señorita Dijo ahí Los únicos que nos están Ayudando son los radios Y ya los van a quitar Te digo Y diciendo Ay que de veras Que son unos Incompetentes Este El equipo De De Janine Áñez Que son incompetentes Son incompetentes Y aún así Nos están partiendo Todita Ahora si fueran Competentes No se necesita Que sean competentes Ellos saben Donde Donde Está El Donde se está Donde hay la fuga Verá Saben Cuáles son Sus puntos débiles Por eso llegaron Y que fue lo primero Que hicieron Corrieron A Telesur Que yo les vengo Diciendo Verá Que necesitamos A Telesur Y hacer mínimo Dos canales En México Como Telesur De difusión Mundial ¿Quién ha hecho Esa propuesta En el Senado? Te digo El diputado Noroña Ha hecho La propuesta Verá De decir Que necesitamos Contrapeso Mediático Nadie se atreve ¿Por qué? No es momento Para andar De puntitas Te digo Yo ahora Que dicen Que Noroña O Ebrard Para presidente De México Noroña Ya tiene Dos semanas Perdido Dice Que Que hay Que no había Internet Y la otra semana Tampoco había Internet Se va De vacaciones Y ya Marcelo Ebrard El fin de semana Que 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 atacaron La embajada En Bolivia No salió Hasta Hasta el lunes No salió Hasta Hasta Si fue como el lunes No sé Que al día siguiente No me acuerdo Ahí Ahí está Ahí está En su cuenta De Twitter Él no puso Nada hasta después No sé Será A lo mejor Es táctica Diplomática Lo que sea Pero yo nunca Había visto Y nunca He visto Eso ¿Por qué El presidente De México No tiene Cuenta En inglés? ¿Por qué La cancillería No tiene Cuenta En inglés? Mínimo Si tú Ves Que todos Los demás Países Verá Este Que bueno Los demás Países Son Venezuela Bueno Nicaragua Creo que no Tiene Cuenta En inglés Tampoco Pero fíjate El canciller De Venezuela Tuitea En inglés En nuestro Idioma Y en portugués Una lumbrera Hebrard No es así Y la dieta Tiene mucho Que ver Pero cuando Habla Todo Mormado Todo No se Le ve Saludable Bueno En mi opinión Bueno Mira ya salió El sol Está un frillazo Que no creo Que salga Ya salí anoche Ya fue Buscarle Mucho Ya llevo Dos Flux Dos flux En menos de dos semanas Que me da Que me da El flu Así es que Ya no No Ya no puedo Te calmas Déjalo en paz Déjalo en paz Ya te dije No Ya los voy a dejar Al rato regreso No se que se me ocurra Más Hacer No se que se me Más se me ocurra Hacer Digo para que Y así es la cosa Así es la cosa Tienes que estar Probando 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 A ver que A ver si hay algo Que Que pega A ver si hay algo Que se Nos siguen faltando Cuarenta y tres Y nos sigue faltando Bolivia Que se me ocurra Google Accesivamente Yo ¿Tú Lo Que se Pag antigua A ver